Uno mismo mensualmente se puede hacer sus chequeos en casa, después de cuando uno se está bañando. La exploración. O jamoncito, explorarse. A nivel mundial el mes de octubre se considera como el mes rosa, porque es dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama, tipo de cáncer más común y principal causa de mortalidad en mujeres en todo el mundo. Ante tal situación, las propias mujeres consideran que es importante la revisión médica, la autoexploración, reconociendo que por fortuna en las unidades médicas existe buena atención e información sobre este tema. Así es, fíjate que sí, las estadísticas están marcando y estamos viendo nosotros lo que andamos en campo, que hay personas de 18, 20, 22 años, inclusive con ya con infusaciones. Es muy importante eso, checarse uno mismo, que vaya uno a checarse. De tener conciencia, la verdad, de que nosotros somos el pilar de nuestra familia y necesitamos cuidarnos. Pero sí deberíamos de tener esa cultura de siempre, cada año, por mínimo, ¿verdad? De esta manera se busca no ser parte de las estadísticas de mujeres con dicho padecimiento, el cual de no atenerse a tiempo puede ser mortal. Poder de irse a uno a checar, periódicamente. Sí, es muy importante que nosotros las mujeres nos cuidemos bastante, que nos tengamos mucho amor, ¿verdad? Claro que no, hay muchas instituciones donde es gratuito la ayuda a checarse. Claro, es un llamado a toda la gente en general, no nada más adultos, sino que jovencitas, para que puedan irse a checar. En CD Channel, encontraste la noticia.